Ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula ofreció un homenaje póstumo al oficial Gregorio Lechuga Trejo. No sabe cuánto me conmovió la historia de este policía, se la conté el día de ayer. Un hombre de 44 años de edad que murió el miércoles en cumplimiento de su deber. De repente, los habitantes de una de las juntas auxiliares, Coachayotla, de San Pedro Cholula, llama porque hay un asaltante, llega el oficial presuroso a atender el tema, llega en su patrulla y el ladrón lo recibe a balazos. El policía se defiende y entonces también le dispara al ladrón, nada más que el oficial tiene heridas más considerables. Y aún así, con esas heridas, todavía le metió sus disparos al infeliz ladrón que todavía tuvo el cinismo de tomar la patrulla del oficial que ya estaba tendido en el suelo y llevarse la patrulla. No aguantó dos, tres cuadras y finalmente el ladrón también cayó muerto. El hospital, el oficial llegó con vida al hospital y ahí murió. Durante el homenaje, sus compañeros reconocieron su labor. ¿Sabe cuántos años tenía Gregorio en la corporación policiaca? Tenía 23 años y lo califican realmente como un policía ejemplar. Le digo que a mí, personalmente, ayer esta historia me conmó.